¡Suscríbete al canal! 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 Sónico. ¿Está listo Ciudad de México, OK? ¡De la balada! ¡De la balada! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¡En 3, 2, 1! Putas que me ganan, mira aquí que no me paran. Tenís hambre, sí, por las manos levantadas. Una, dos, tres, cinco, siete camaradas. Siete hijos de puta, me los como, como enchiladas. No valen nada, te derroto. Te ríes, es que encima eres tonto. Me estás riendo de mí, tienes cara de estrofo. Esto es lo que pasa si comes topopos. Última, última o la primera, ¿quién diría? 24 horas al día, me cago en la puta. Como Friedrich Nietzsche, Perú lo tiene más crudo que comer ceviche. Yo te topo, te rompo tu ropa. Pon con las manos al aire, vas a ver que no hay escroto. Eso es lo que pasa cuando comes tus topopos. Si te topo, te como a ti con esos dos topopos. Ahora verás que así se trata de rap. Tienes que entender que lo que dispara no me agrada. Saben que yo soy como un chile en nogada. Yo soy el soldado, siempre cargo las granadas. Última. No pasa nada, maricón. A ver, a ver qué quieres hacer. En serio que tengo rimas. Habla de nuestra gastronomía si te enchilas con la salsa valentina. La salsa valentina pero mira como expreso. La salsa valentina me lo como con atos con queso. Claro que sí, esta mierda es concreta. Yo hablo de gastronomía y tú ponte a dieta. Así que tranquilo que mira como me río. Vengo a hacerlo guapo desde críos y provoco el calor mío. ¿Quieres joderme? El de al lado mío. El plato caliente. El postre va muy frío. Última. Lo siento, marica. Quiero que me pongan las manos arriba. Solo digo que no seáis tan racios. Dejar la comida y tu puta directo pa'l gimnasio. Directo pa'l gimnasio. Pero porfa, no te enojes, monje. Mejor voy a hacer que cuando improvise te mojes. Este cabrón se quería medir con hombres. Hoy le voy a darse un platito de verga en chipotle. Ahora sí, cabrón, ¿qué quieres eso? ¿Quieres improvisar? Tú sabes que te debilito. No es lo mismo que te dejo en cuero. Si en el cuero puedo te clavo el finero a que pareces un cuerito. Última. Hey, hago una estructura de esa que se pone a improvisar y no es tan pussy. Como vengo de Asia, no le hago el sushi. Me como su pussy como un cazo de sushi. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido! Tienen a Invert y RC aquí enfrente, mi gente. ¡Chavales! ¡Hagan ruido, ruido! ¡Donde esté la tortilla de patata que se quita todo! Siguiente round. Ocho por ocho. ¡Libre! Hay energía ahí abajo todavía, ¿ok? ¡Su mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡E-e-e-e! ¡E-e-e-e! ¡E-e-e-e-e! En tres, dos... No me va a ganar, no me va a ganar Ven a ver como si yo quiero soy la escuela Ellos saben que si yo me toco en previsar Es imposible que los tuyos me vengan en la acera Otumba, querías ser un viaje a escuela Para la otra invierte más Y en una te traes al piezas A ver si entienden En dica te quedas chica Yo soy el cabrón que cuando ya viene Tú sabes que como te lastima Dice el cabrón que se coge a mi mamá Que pa' ten cuidado Ya no tendrás ni que jalar No, mira como viene Las manos arriba son los puestos en sí Ha dicho algo de su mamá Pero creo que no es así Te has confundido poniéndole el doble de skills Yo no me cojo a tu mamá Tu mamá me coge a mí Vaya palita que no estoy pegando Solo que me pongan las manos al alto Vengo a hacer México Mi rollo intrépido Mi estructura coge altura Y tú procura altura Y tú y yo amigo Yo, como tengo mi control Todos me gritan es cuando yo vengo Y tú sabes mi amigo que tengo el control Como se asombra No soy la sombra Yo soy Jordón en el microfón Otra vez hablando de mi madre Un español Perdónenlo No saben de otra puta mierda Vamos a verlo bajo desde la pirámide Quiere que hable de sus padres por el trámite Me cogería la tuya Pero son cadáveres La mía es cadáver Queda entre familia Pues mira que soy adicto A la necrofilia Donde las toman las dan Habla de pirámides Le corto el cuello en la pirámide De la luna Desde Odihuacán Ese es mi sacrificio Este freestyle para mí Una virtud y un vicio Te gusta lo que hago Como le pongo el freeze Raperos como yo Damos de comer A todo tu país Oye man Me sobra la calidad Vete para acá Underground Ellos saben que el RSS Se pone improvisar Habla de Tenochtitlán Pobre carnal Yo vengo para llevarme a este Como Kukulkan Vas a ver que no tienes Lo que yo traigo Hermano Vas a ver que si yo quiero Soy el nato Soy como este franco Disparo del piso franco Tú como franco de vida Yo te mato hasta en los blancos No me matas en los malos No me gana ni de palo Hablas de franco Es que francamente Eres muy malo Él me quiere joder Pero no tiene un plan B El típico rapero Que se olvida De bajar al parque Ey, que te jodas Esto te duele Me quieres joder a mí 999 Estoy con la gente de México Que me quiere Y un consejo Nunca te olvides Del lugar del que viene Nunca me olvido De donde vengo Lo hago así Claro que sí Las manos arriba aquí Me gusta que lo apoyen En la tierra del maíz Porque lo quieren más aquí Que hasta en su propio país Oye, tú ven a ver Cómo te las clavo Oye, hermano Nadie puede improvisar Tú sabes, mi amigo Como si yo quiero En esta pieza Todos los disparo Yo no me olvido De donde vengo, hermano Nací en Jesús Carranza En el puto barrio Bravo El puto barrio Claro, te lo explico Eso no lo dices Por tempito El chaval está ofendido Y le tiene que joder Que me voy del escenario Y ahora sí Tengo más protagonismo Que él Esto viene duro, brother Español campeón De españoles ¿Ves esta botella? Son comparaciones Me recuerda a sus exnovias Y todas sus relaciones Tiempo Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Wow Oye, ¿qué pasa, cabrón? ¿Supongo de ruido o qué? Yeah ¡NF! 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 A continuación El siguiente round Entra Capela 4x4 Y después rompe el beat Terminó Invert Inicia Invert Venga Segundo día Que me levanto con fiebre Por la mañana Que vi al espejo Y miro Que tengo mala cara Pero en el fondo digo Que solo hay un tema Y que aunque esté enfermo Darte por el culo No es ningún problema Todo me sale de la mierda Puta madre Me arruinan en segundos Hoy me levanté con fiebre No encontraba una farmacia Ningún rumbo Puta madre Soy el peor De los que vinieron A este segundo Y... ¿Te parece si tocamos El violín más pequeño Del mundo? Bueno Lo podemos tocar, men Pero si quieres Que consiga una cuerda Aquí está una de él Así que relájate un poquito Y voy a darte pista Lo del violín Para otro día Que no necesito conista Vaya Este cabrón Se queda mocho Dile a tus barras Que se devuelvan Al 2008 Y quieres hablar De cuerdas Le recuerdas A este MC Que voy a morder Tus cuerdas Y tocarlas Jimmy Hendrix Jimmy Hendrix Ha sido buena Pero nadie te baja De la parra Yo soy el que ganó Con la base En las guitarras Influencias de mi padre Se notan en mi hip hop En mi club Jimmy Hendrix Paul Dayano Y Bon Scott Hace rato hablabas De campeones Y eso es algo Que me aterra Aquí tenemos Al cabrón Que se nos cagó En la guerra Aquí tenemos Bueno Tú no ganaste Una mierda Y que ganó Llorando ¿No te mordiste La lengua? Ah Ey yo Ey yo Ey yo Ah Sí ¿Cómo dice? ¿Cómo es? 3 2 1 Yo la boleta Es el quinto Que me voy a Con la misma instrumental A tomar por culo Marcapasos Que tu vida Es como tu carrera Un puto fraqueso Ah Entonces vamos a gritar más Para que pueda notar Como rompo Este instrumental El beat De las guitarras Así que gritan más Les recuerda Con más vano Por robo internacional Por robo internacional La verdad Es que no es un chiste Solo hubo un robo Y fue cuando tú naciste Dices que es un robo Bueno Déjate que vale Yo renunciaré a mi Deadpool Cuando encuentres a tu padre Chuparle Siempre acaba en chupa Más bien que ese cabrón Por más que se meta Es un lupa lupa Oye hijo de puta Yo soy el cabrón Que apunta Y siempre va hacia esa nuca Bueno A ver Te voy a dar un consejo Para que la clave Es en la base Si eso que le pilles El mensaje Ahora le hago un bucaque Me llaman un palunca Y aquí tenemos A la fábrica De chocolate De chocolate Es como digo Tú sabes que tengo el estilo Cada que lo pongo Vengo en el vinilo Yo estoy gordo Y soy un gordo Con estilo Tú cabrón Ya cállate Y devuélvete al asilo Me vuelvo al asilo Esto tiene que joder Que un viejo Tiene mejor cuerpo que él Levantamos las camisetas Brothers No Son odiosas las comparaciones A ver Otra vez con esa man A él ya le gané ayer No tiene piedad No Le gané con mucha tranquilidad Soy Ricky Morty Matando a mí Yo de otra realidad Habla de una serie De otra realidad Habla de una serie De lo como hasta el final Shark y Morty Es una serie agradable Y la serie es De cómo conocí a vuestra madre A nuestra madre A nuestra madre Aquí está el tío Que te violaba por las tardes Aquí está tu primo El que siempre era un combate Y aquí está el Que te violaba Siendo tu padre ¿Poño tu padre? Bueno, no me importa La vida es muy larga Pero se queda corta Hermano, las cosas son así Si le den por culo en 2014 ¿Cómo no? Te voy a matar a ti Matar a ti Pobre carnal Más bien que sin proviso Vas a ver que llego acá ¿En serio? ¿Qué le quieres tirar Al cabrón de Pau? Como no le ganas Se viene Aquel mundial Tiempo Ruido 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 Wow Un aplauso fuerte RC Invert 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 To le Spear retour Unoin Verso